El programa de discurso productivo ¡A la misma! ¡Cosemos,osemos! ¡Sacamos! Y que de alguna manera ha salido adelante con sus familias. ¡Sacamos! Lidia Maldonado Castillo, beneficiaria del proyecto Porcinos, Tonali a Tonali. Están también en un proceso de formación. Escuchar, recibir las propuestas de todo el Estado. Y que tuvieran evidentemente su proyecto mayores. Ya finalmente el uso del micrófono. Un fuerte aplauso para estas beneficiarias. La tierra de Zapata, el lugar donde él nació. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!